Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al Ben Sígueme Día a Día, aquí en Central del Libro de Murmón. Y hoy vamos a ver Segunda de Reyes 18. Aquí se nos enseña la importancia de adorar al único Dios verdadero y también se nos da una visión única de la antigua adoración de otros dioses. En este capítulo se describe algo interesante, cómo Ezequías promulgó una especie de reforma en Israel dirigiendo toda oración a Yahvé, a Jehová, y eliminando la adoración de otros dioses. En el versículo 4 detalla específicamente las cosas que abolió. Él quitó los lugares altos y quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Naustán. Cada uno de estos elementos, mis amados hermanos y hermanas, representaba la adoración de diferentes dioses de Canaán y regiones circundantes. También representaba diferentes aspectos de la naturaleza. Ezequías destruye cada uno de estos artículos, cada uno de estos dioses de estas esfinges, demostrando la superioridad de Jehová sobre todos los elementos, la tierra, las plantas, los animales y las estructuras hechas por el hombre. Cuando hablamos de las creencias del antiguo Israel, a menudo hablamos en términos de monoteísmo. El monoteísmo significa creer en uno solo, en un solo Dios. Es lo opuesto al politeísmo, que constituye su creencia en muchos dioses. Otro término para describir a los antiguos israelitas podría ser la monolatría, que describe la adoración a un solo Dios, incluso si reconoces la existencia de otros. Se suponía que el pueblo del antiguo Israel debería solo adorar a Jehová o a Yahvé, aunque su mundo estaba lleno de estos aparentemente poderosos otros dioses de culturas circunvecinas. Cuando Ezequías vio que Israel estaba volviendo a adorar a otros dioses, tomó medidas para centrar la adoración en un solo Dios, el Dios verdadero, Jehová. Y lo hizo lógicamente destruyendo los símbolos de adoración de algunos de los dioses prominentes en la zona. Destruyó los lugares altos, las piedras de los pilares, las imágenes de acera y los nustán, que ya vimos uno de ellos era la serpiente de bronce que el mismo Moisés había hecho. El primer elemento que menciona en este versículo, que se menciona en el versículo que leímos, son los lugares altos. Estos probablemente eran algún tipo de santuario elevado para ofrecer culto a un Dios. Desde que Ezequías trató de centralizar la adoración en el templo de Jerusalén, todos los santuarios no autorizados, aunque fueran para la adoración de Jehová, fueron eliminados. Estos santuarios fueron llamados lugares altos porque el culto religioso a menudo tomaba lugar en colinas, montañas o lugares altos. Las montañas podrían representar acercarse a Dios en el cielo y podrían representar esa primera cúspide de una montaña de tierra que emergió de las aguas, del caos a la creación. Ezequías también destrozó los pilares de piedra, que probablemente eran de alguna forma de altar o puesto de culto para ofrendas e incienso o sacrificios, como los lugares altos que adoraban a otros dioses. En esos sitios también estaba prohibido adorar a Jehová por Ezequías. Ezequías también destrozó las imágenes de acera, que probablemente eran objetos de culto destinados a venerar a la diosa cananea acera. Hay evidencia de que esta diosa era la diosa de la fertilidad y era adorada en la tierra de Israel usando imágenes de árboles u objetos que representaban árboles o arboledas. El Neustán es un objeto curioso porque este es el único lugar de las escrituras donde se menciona esta palabra. El versículo explica que esta reliquia religiosa era la serpiente de bronce que Moisés creó en el desierto para que las personas fueran sanadas de las mordeduras de las serpientes voladoras. ¿Recuerdan? Esta palabra Neustán probablemente esté relacionada con la palabra hebrea para bronce, osten, que también está relacionada con la palabra serpiente, nazca, lo que originalmente era un símbolo de curación y salvación. Aparentemente se convirtió en un objeto de culto. Los israelitas le quemaban incienso. En cada uno de estos artículos, Ezequías mostró la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses de los cananeos. El élder Renland, del Corón de los Doce, dijo lo siguiente. El Salvador enseñó a sus discípulos. Siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Nosotros seguimos ese modelo y dirigimos nuestra adoración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, puede ser tentador recurrir a cualquier creencia, sistema ideal o deidad o en un ídolo si no tenemos cuidado. Podemos confiar en que si centramos nuestra adoración en el Señor, Él finalmente triunfará sobre todas las demás influencias en nuestras vidas. Testifico de estas cosas, que si le amamos a Él y le adoramos a Él, estaremos seguros. Sólo a Él adoramos. Sólo a Él seguimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Gracias!